Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro sin usted tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo si me veo en cien años Aún amándote Que tonto cuando aseguré que tú no existías Que tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí Que bueno que me acerqué a hablarte ese día Que hermoso Que hermoso se ha vuelto a vivir Hoy que te tengo a ti Contigo sí Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro sin usted tu mano Contigo sí Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo siempre Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Dormiremos juntos Contigo siempre debo en cien años Y pase lo que pase Dormiremos juntos Dormiremos juntos Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase Dormiremos juntos Dormirme juntos Dormiremos juntos Dormirnos juntos Dormirnos juntos